La tradición empieza desde mis abuelitos, hace aproximadamente 80 años A mi papá lo enseñaron sus tíos, él se dedicó aquí a vender, 7 años empecé a ayudarle a pelar y él nos ayudaba a terminar de preparar y ya nos preparamos otro día, ya salíamos a vender Más o menos en lo que es de camote, de cristalizado, se lleva un promedio de 15 a 16 horas desde que empezamos a hacerlo hasta que ya está terminado Ahorita en la mañana empiezo a prepararlo de otro día y ahí me lo ponen a precocear y a la tarde que llego yo a vender lo pongo en el azúcar Las ponemos a secar y las vendemos también con los que venden semillas en los camiones También preparamos higos, membrillo en la bola Ya lo partimos, entonces ahorita le vamos a poner la cal que se llama la lejía para que amacice la parte de afuera del dulce, para que al tiempo de precocerlo no se despodace Tres, cuatro horas, con tres horas tiene para quitarle lo que en la calle ya que está lavado se pone a precocer Pues si, si, hemos pensado que se vaya un poquito más arriba el negocio pero pues también hace falta capital porque ahorita las ventas de aquí pues están, casi nada va saliendo para irla pasando y ocupar gente que le ayude a uno Tengo que estarle midiendo, el azúcar sí pero a veces ni así porque el mismo dulce le va pidiendo el azúcar que necesita si le falta se reseca mucho y si le sobra pues mejor porque hierve más arriba y te cubre mejor el dulce y pues, pues sí, pues toda la gente o sea, la gente de rancho es la que más me gusta pero también mucha gente de aquí o de afuera de San Luis, de Zacatecas que vienen de Estados Unidos me buscan o sea, porque saben que está fresco el dulce si, inclusive a veces hacemos que para eventos, para fiestas o sea, somos en pequeño somos dulce pequeño y de todo por favor, le he mandado a a Estados Unidos, San Luis, Guadalajara o sea, para bodas, 15 años, bautistas o sea porque pues gracias a Dios, la gente que probamos dulce pues si les gustan y regresan o sea, la misma gente le dice no, es que están muy buenos y regresan a comprar porque pues los de fábrica los traen, los preparan y pues de aquí que se les venden pasa un mes, dos meses, tres meses no sé si van a fijar en los puestos de las ferias como están secos y yo, yo trato de hacerlos del diario pero si tratamos de hacerlo que queden sabrosos y eso está fresco más que nada